¡Suscríbete al canal! Berica, ha informado avistamientos de inmigrantes ilegales extraterrestres Y iba a erradicarlos Que juego de mierda Al final va a pasar este y uno más Si, yo creo que si Lo que más tiempo nos llevamos generalmente es un Rosé Y este lo pasamos bastante rápido Gracias No quería jugar con el otro Otra vez, vamos a bajar Eh, ¿qué le pasa? Me fui un carajo de estos bichos El cochecito La piedra Agarralo vos Tengo que ir agarrando menos de uno, así bloqueamos los dos Si, si, es que yo un poco que te agradezco Es que a mi también Me toca alguno que me gusta y no lo quiero cambiar Claro, es eso O sea, acá digo Pa, con este estoy re cómodo para esto y... Pero... Me le apareció hasta el gusto Estoy... Se nos matan los aliens Que se nos maten los aliens No, no, no No, no, no Morí Me agarro un alien Ah, acá vamos bajando hasta la madre alien me parece Si Viste que no nos llamamos en el helicóptero Vamos bajando cada vez más en cuando hasta llegar el jefe Claro Mira, ya iniciamos la plataforma No, cualquiera, iniciamos en el camión Cualquiera No es el dash, no le agarra porque quiero poner el dash Pero el dash es tipo... Cualquier dirección No, está... Está bueno boludo Le dan más puntos todavía Para destruir está de más boludo, pero eso O sea, no... Otro que ha matado a aliens Uff Pará, pará, pará Pará Carron Un barril de son Un barril de son O pasaba o no pasaba de esos pinchos Ay Ah, te ruido ahí, ya Supongo que tenés vías Nice Ah, miran que me he tocado Bueno, los dos melees Y me tiene que agarrar a mi el puto alien de mierda A las piñas Vamos a ser tan buenos porque... Como los aliens van a melees también No te van a dispararme los vas corriendo Uh, te tocó lo nuevo Sí Sí Libertad Uh, no, abajo ya Nah Es melees Pero está re lento A ver la ulti Frida No sé qué hiciste, pero algo hiciste No, me lo acabo con el quilóngulo Tiro la espada Oh Me voy a matar a la piedra Bajemos Ahí va, dejo la espada ahí Eso Ahora lo piensas sin arma Me encanta el detalle, que tienes la cámara lenta ahí hasta la pantalla de resultados y relentes Es épico, boludo No hay nada que no esté pensado, ¿sabes? No Eh? What? Bueno, ahora lo tengo yo Mira que bien No, no es que es totalmente bien Que bien, boludo Ah, me cogió ese alien Me salto en el medio de la clavícula, boludo Infiltra siempre La mierda Eh? No, mirá Te capturaron los alien ahora, tiene sentido, ya no son jaulas Ay, boludo, pará, pará Ah, no, es el cinema Ahí boludo, ahí boludo Hija de puta Hija de puta ¿Sabes lo que va a hacer, mamá? Si, si La 13, 14, la 18 Pero la gran puta Ah, si, venía acá, matito el perro Dios No, cuidado No Literalmente, la primer muerte, echó, boludo Eso, aparecemos nosotros Acá habíamos rescatado a uno Los murimos los dos y... Uy Y yo había agarrado No, yo había agarrado la vida Que no me acuerdo Y acá empezamos y yo tenemos uno Bah Bueno, este no está mal Va los alien Porque tira fuego Con los pinchos, con los pinchos La piedra, la piedra No, no Eso te iba a decir, hay que agarrar eso No sé, como no me dio ese pincho No sé, yo tampoco, pero no te digo Seamos agradecidos con el padre nuestro No sé what Jajaja, a la casa je... Bilon, a la casa, me comio, boludo A casa vos pa En serio pongo la granada, como el culo. No, otra vez. Andá la bandera, andá la bandera. Los pelos pinchos, ahí está. ¿Qué pinchos? ¿Por qué vienen pinchos? Se muere esto, nos vamos. Sí, se muere más del puto. ¿Qué hacen estos acá? No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¿Está por los dos ahí? ¿Qué? Hay que no bajar realmente. Si quedas hasta ahí nomás fuera de la pantalla. Claro, vos querés saltarme a una plataforma con la granada que tiré. víes. Y se ha saltado un poco. ¿y un pinche de atravesó? Yo lo voy a atravesar, ¿cómo te atravesó? No, no, a mí no me tocó, eh, a mí no me tocó. ¿Qué? Oh no, ahí viene de vuelta Dios Bueno, yo te hago Yo te dije que te he matado a alguien también Si claro, es que eso te iba a decirte No, no, basta, boludo Es una mierda el Conan Y ahora viene jefe todavía Humongo crawler Una piedra creo que te cayó No, no, quería explotar el cosito para poder subir Y me saltó un pincho Barra, me pegó el coso y fue raro Tranquillo en acarreo Tengo que darle adentro? WTF? No Ah, tirá a tu poder, tirá a tu poder Hacia arriba Parra Está raro esto Parra, parra, voy a cambiar No le sacamos vida No, no, puede quedarle en la cabeza Claro Pero pará, aguantá Si, le disparo todo el coso en la cabeza, lo especial Si Y el mío también, mira, mira No, no Parra, parra, yo voy a tirar el mío Me voy hijo de puta Vamos, vamos para atrás Eh, no me deja disparar Qué hombre En la boca Pimba Tengo miedo de subir ahí Ah, en el mío de la jeta Ah, no No, morí boludo No, mira dónde aparecimos Bueno, dónde aparecí Parra, acá hay una bandera que no agarramos ahí Me parece Acá, mira, no agarramos Si, por la vez Si, estábamos muy lejos hace No En serio Ay Ahí está Ay, ay, ay Bumba Bumba Yo lo pensé que Puta que lo parió, boludo A ver Me la voy a jugar, eh Me la voy a jugar No, 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 no Me la juego nada No me la juego nada No me la juego nada Uff Estos pinchos Putos Ahí voy Ah, se muere No Zafo, zafo, zafo No me quiero morir Hay que seguir Ah, mira que hay que ir por ahí Qué asco Para, boludo Ah, mira Lo machete no te sentía Si, si A mí me sigue pareciendo Que tiene un tercio de la vida, eh Como dato Estaba re bugueado Cuando Re bugueado Se buguea mucho cuando juegas Moldi ¿Sabes que son los Problemas de Conexión que tiene este juguete? Cada juguete tiene algo así Si, claro Que todo perfecto no iba a ser Bueno, hacemos uno más Bueno Uy, qué número 3 Berenjena a nivel de amenaza Esto es Hawái Los extraterrestres han invadido Suramericano Desali... ¿Qué dice? Desalinearlos Desalinearlos No puedo ni leer eso Está tan inventada Esa patada Desalinearlos Es como desalinearlos Desalinearlos Sí, pero... No, no, no puedo leerlo Hasta ahí llega mi cerebro Vamos ¿Qué pasó? No, se cayó, ¿verdad? Ah, sí Le dio un microcorte Pues no está Ahí está Te dio un microcorte, ¿verdad? Porque a mí me pone A mí me pone Esperando a otro jugador Y en Discord dejé escucharte No, estoy yo solo Gracias por eso Sí, yo estoy congelado en el cos En el cos A ver, te invito de vuelta Sí, en Steam no me apareces tampoco Así que fue eso Ahí, ahí me aparece que estás jugando a Broforce Sí Sí, Juan Tell El... Sí, 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 sí Hora del microcorte ¿Se puede centrar? Sí tiene el inicio Espera, porque se movió El juego por buena Espera que voy a... Ahí Se ha llegado el menú Invítame de nuevo A la vuelta A parte me quedó como si estuviera jugando online Porque pongo pausa Y el juego no se pausa Claro A ver que me dieron De logro de paso Le voy a leer de lo que atrás Mata a un terrorista con un martini WTF En qué momento matamos a alguien con un martini Ahí está Uy, mira cuando te tocó encima Pero pará amigo, te clavé 5 lanzas en el pecho Moriste Estaba tocado, viste Sí, 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 morí ¿Ves? Ahí a mí me parece Que mirás para la derecha Y disparás para la izquierda Y matás a los bichos acá Te re jugué Talento de barrio, boludo Eso mismo A ver que te lo bajo Estaba genial ¿Ven y subí? No, tranquilo No, tranquilo No vas a llegar Ah sí, mirá Es verdad que podés subirte Me había olvidado Te podés subir ahí Las sierras de mierda Menos mal que se hayan terminado Uff, uff Menos mal que la activé y no sé cómo ¿Dónde hay uno allá? ¿Dónde hay uno allá? Bueno, a mí ahora se me re buggeó Yo te veo en el icono tuyo de jugador con Ash Y te veo pegando escopetazos pero tenés el skin de Mad Max Ahí va Raro Ay Jiji 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 Un personaje Jiji 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 Uy, bueno, estás allá. Ah, ya sé quién es esta mina, boludo. Chao Vico, porque dispara con el pie. Es una película que creo que pierde la pierna y se la reempieza con una metralleta. Ahí va. Por eso dispara el pie. Mirá, si te agachás, disparás hacia adelante. Y disparás con la pierna. No, qué rico. Espera que vuelvo. Ah, entiendo dónde dispara. No, 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 la sierra. ¡Qué asco, boludo! Menos mal que pasaste. Es posible que pueda hacer algo ahí. No, no. Apenas subas, una granada. Maldito malparido. Ah, ahora sí se agarró. Ay, la puta que lo parió. Activa esto. Si no empiezan a ganar enemigos. Creo que yo los activé, o vos los activaste y... Sí, fue un... Creo que los dos hicimos sí. Los dos el mismo tiempo. Y quedó igual que tomó hasta antes. Basta, boludo, con la sierra. Basta. Aparte... No me cagas la sierra. Me cagas en rapidísima. Mirá eso. Eh, que rabricas, vos. Qué bronca, boludo. Es lo peor que nos ha tocado hasta ahora. Más molesta es la que los alguien, te diría, boludo. Sí. Ah, en vez de la jeta, pero... Uff. No. No ha llegado. Tienes que saltar, escalar y dispararle de la pared. ¿Ves? Ahí a mí, para mí te atravesó la sierra. Ahí de vuelta te atravesó. No, la destruí. No, ahí sí que no la destruí. Y ahí te pasó por arriba, sí. Sí, me pasó por arriba. Para mí siguió la sierra de largo y vos estabas intacto, onda. Sí, sí. Pero me toca a nadie. Definitivamente es el multi eso. Buah. Fui para adelante, pero fui muy para adelante. Bueno. Oh. Está costando. Da, boludo. Ven aquí. Mira lo que hacen. Salí ahí, salí ahí. ¡Ni hay otra sierra todavía! Fuera, boludo. No quiero armar esas mierdas en pantalla. No, ahí tenés tu cambio de personaje, si querés. Bueno. Uno que dispara. Ahí está. Destruye eso, por favor. Gracias. Cuidado. Qué poco me fío de eso. Qué poco me fío de eso. ¿Qué es ahí? ¿Cómo es? Con el triángulo ahí. 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 Nos vamos. ¡Yo me morí! What the fuck? Me entra la mierda. Dije, vámonos. Un segundo después, mi cabeza volando. ¿Qué fue eso? Me voy a volar tu cabeza en HD así. Pero no me de tiempo ni saltar. Ni apretar el botón. Otra vez el Conan de mierda. ¿Quién viene ahora? No, la bolita sí. No. No. No, no, la sierra no y podemos ir para el costado, eh. Me da, me da, me da tiempo, papá. Ahí está. Solo por la bronca. Sí, ahí. Solo por la bronca. Vamos. No. Uy. What? La bien a HD aparte. Dije, salto. Lo medí, lo medí y no salteo. Toma. La gana puta que los parió. Claro, con esa hacés tremendo counter a las sierras. Ahí, vos salvo al de abajo. Profesional. Toma, vos saldo al de abajo. Ah, no, no, probalo porque es nuevo. Un chulo que agarraste. Eh, hizo poder. No sé quién es, boludo. No sé quién es. Porque además creo que en el tiempo han metido personajes nuevos, descargables. Algunos que otros. No sé qué hace la ulti. Disparás con un silenciador, pero... De base, pero... Me parece que como una pibita ahí. Me parecen como unos tiros, pero... No es nada. Es látigo, es látigo. No. Voy para ahí. No, mejor no, me arrepentí. No voy nada. Esa es. No vamos nada, boludo. En triángulo me desaparecía. WTF. Voy a tocar de vuelta si lo sigo explorando ahora. Oh, mira lo que tenemos, boludo. Peromonas. ¿Y qué hacen las peromonas? No tengo ni idea. Ah, que voló todo el carajo. Uy. No, 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 no. Uf. Salvado. No, pero otra vez, boludo. Ves, ahora de vuelta. Te veo con Ash en la imagen de tu nombre. Pero la skin es la de... Es la de Mad Max. La skin no, el personaje. Sí, claro. ¿Hace rato, boludo? No, morí, boludo. No, no morí. Sofé. Yo morí. Bueno, sí, que se mató. Vale. Mira la mierda, boludo. Ahí está. Listo. No. No. Se me viniste el juego. No sé por qué. Ahí está. Ahora sí. Ay, qué culo, boludo. Cómo lo mato. Uf. Cuidado el barril. En serio, no llego. En serio, no llego. Uf, ¿y ahora? Salto fe. Ah. Salto de Felipe. Un... Sopapo a un explosivo. Me partiera nunca. Vamos. No, perdón. Te destruí el piece. Tranqui. No. No, aparte. No. 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 No, Open. results in el cemento. Zhou de Perla. ¡Corre! ¡Corre! Toma, bro, Max ¿Lo tenías oeste? Sí Sí Porque cada vez que lo agarrás, te veo con Ash Tengo un Boomerang Sí A ver si la niña Rey tenía un abrazo ¡La física cuando volvió! Dijo, ¡Ay! Tenía que volar Hmm Acá tiene que venir el boss, me imagino Sí, tiene pinta que acá hay boss ¡Bimba! Ok Te salvaré ¡No! ¡No! ¡Ahhh! En el pixel, creo, boludo No le hacemos daño, así que... No No Es avanzar nomás hasta que... ¡No, vamos a matar a un prisionero! ¡Pare de mano! ¿What? ¡No! ¡No! Quería subir ahí arriba, pero lo dudé Si me he matado o no me he matado ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Pero salte nuevo ahí! Esa hitbox está re traición ¡Está re rara la hitbox! ¡Está re rara la hitbox! ¡No! ¡No! ¡Me bube el ollo! ¡No sé de qué hacer! ¡No! ¡No sabía qué hacer! ¡Pá! Voy a agarrar el otro. No. Ahí está. Así tenemos dos vidas cada uno. Vamos. Aguantamos acá, aguantamos acá. Sentamos nomás. Aguantamos acá. No, no aguantamos una mierda ahí. Bueno, está. Tenemos otra vida. Pasa rápido. Aguantamos acá. Quería volver para atrás y no me dio el tiempo. Salto de fe? Si. Minito. Mundo. No, hay volado el helicóptero. Destruzó el helicóptero. No, hasta acá llegaron. Hay que matar a ese alien. Woman power. Ya no. Está bueno porque es una escopeta pero de fuego. Tremendo daño. Se rompe de todo. Calen de mierda. Ya. Si, como llamo al final la vamos a pelear. Y ahí le vamos a poder hacer daño. Cuidado el barril. Ah, no. No, no explotaba ese barril. Decía que el más abajo me fui realto y fue realto. Qué bicho cagado. Culeado, blu. Después dije, va a ir bajito. Va por arriba. Va por arriba, blu. Ah, tiene un dispositivo. No sé si lo viste en la cabeza. ¿Tiene algo de los terroristas eso? Ah, no. No lo vi. A ver si parece que vuelto lo va a hacer. Qué arrebueno. Ah, no. No está buggeado el Skimbolo. Está bien la cara con la que aparece. Pero parece Ash. Es re parecido. Eh, no. Es Mad Max. Ah, tiene que agarrar la robo a ese. Bueno, el de abajo te agarrar la robo. Mira, ves. Tiene un casco de... Terrorcrawler. Claro. Terrorcrawler. La combinación de Opteros y Alien Trits. Tenía que cubrirme. Ahí me la tiro el ulti. Bueno, dos balas cagades. Tres balas cagades, tío. No le hizo daño. What the fuck? No le hizo daño. No le hizo daño. No le hizo daño. What the fuck? Distráelo, blu. No le hizo daño. Ah, tengo que huir. Tengo que huir. No. 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 No, porque suena una cabeza le hace más daño, ¿no? No, en el cuerpo también, eh. Le hacés menos, pero... ¿Eh? Mira, ves. Claro. Cuando empiece a tirar el ácido. Se quiera la mierda. No, no. No, no. Estaba en ácido. Estaba en ácido, ¿verdad? Estás ahí. Tengo que ir a la mierda. ¿Ves? Para mí ahí, en mi pantalla, te tiro todo el ácido en la cara. Pero la mitad del ataque, te lo pegó en la frente. Y vos dijiste... Me chupo un huevo. No, wey. No, wey. No, wey. No, wey. Oh, cambió de... No. Agarrarlo porque... No. O el de abajo agarró. Si, el terrorcrawler. El Baron, boludo. Uh, uh. Le voy con la sierra. No importa nada. Bueno. Si que me importa. Uh. Dale, dale. Es tuyo. No. No importa. Si. High five. High five. High five. Es muy lenta de lento. Jajajaja. Oh, que juego tan estúpido, boludo. Juego más épico, boludo. No, me dio a manifestación. Sigo aumentando. Si. ¡Gracias!